Reinaldo de la Cruz Liranzo fue detenido por miembros de la Policía Nacional, acusado de agredir físicamente a una hermana suya, identificada por la entidad del orden como Gionilda de la Cruz Liranzo. Al cuestionar al apresado, este alegó, le debe dinero. No, esa muchacha, esa hermana mía, yo me la llevé hasta para Nueva York, esa niña, se me tiró encima para hacerme un caso, por tonta tontería. Ella dijo que usted le vendió esos a Juárez. ¿Qué a Juárez? Si yo tenía esa llave de la casa por un año, ella no me quiere pagar a mí mi dinero, de cuido de casa. ¿Entonces es cierto o no que lo vendió? Prácticamente me pertenece, porque ella me debe cosas que ustedes no se imaginan. Esa me debe la vida con todo. De acuerdo con la nota policial, el apresado vendió a Juárez de la presunta agredida, lo que generó la disputa. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.